Es bastante complicado, complejo porque no encuentra, parece la administración de la municipalidad, una respuesta para el reclamo del compañero. Después va a detallar bien él claramente lo que le está pasando. El tema es que, digamos, tiene una junta del propio municipio que le declara el 70% de incapacidad y a raíz de eso vienen los problemas. O quizás ya venían acarreados. Se termina de cantar con el tema de la incapacidad que le firma la propia junta del municipio. La cuestión es que no está cobrando los salarios, está teniendo muchas complicaciones con esto, digamos, agravado por la situación de salud. Pero bueno, yo quisiera que el detalle vean cómo viene la problemática porque tuvieron una reunión el día viernes y, digamos, no, perdón, este lunes pasado y no se ha arribado a ninguna solución. Entendíamos, nosotros sostuvimos una reunión, trajimos el problema, entendíamos que iba a haber una posibilidad de avance, al menos en la situación, y quedamos estancadísimos. No hay ninguna respuesta para el compañero. Sí, esa reunión es reunión de sordo y mudo, porque por un lado lo que es la patrona no dice que no se le puede pagar a una persona que tiene el 70% de incapacidad, porque él presenta todos sus certificados médicos durante estos meses. Pero lo contradictorio de esto y lo más grave de esto es que no se le paga dos meses, presentando todos los certificados y certificados de la Junta Médica Municipal, si se le paga al otro mes, no se le paga un mes, si se le paga al otro mes. Entonces, ¿en qué quedamos? Sigue siendo empleado municipal el compañero. Por eso creemos que acá el tema es que no hay una respuesta porque no hay alguien que ponga en realidad la decisión política, de decir, bueno, hasta acá llegamos, o mandémosle el telegrama de despido, o démosle el retiro voluntario, o veamos qué cosas hacemos, porque esto ya no se aguanta, porque un mes cobrás, otro mes no cobrás, dos meses cobrás, un mes cobrás. Entonces, no tienen respuesta, lo único que te dicen es que lo va a definir legales, porque el tribunal de cuentas dice que no les prohíbe pagar a una persona que está con discapacidad. Bueno, ¿cuál es la solución? No la tienen. Agente municipal, soy hace casi 18 años y la última función que cumplí es en la dirección de cultos. A partir de marzo de este año empiezo con una problemática de salud, presentando todos mis certificados, y el día 3 de junio voy a una primera junta médica, el día 15 de julio voy a la segunda junta médica, en la que ahí se me determina un 70% de discapacidad laboral. Bueno, a partir de ahí el municipio toma la medida de empezar a descontarme los saberes, curiosamente cuando yo desde el 15 de julio en adelante tengo la discapacidad, ellos me descuentan a ver desde el 1 de junio. Se han presentado notas vía administrativas, se han enviado dos telegramas, no hubo ninguna respuesta, hemos tenido reuniones con la coordinadora, en el día de ayer lunes con dos directores de personal, no dan respuesta, así como acaba de decir acá el compañero, responden con evasivas, que vaya legales, pero de esto ya hace 5 meses, y de los 5 meses ya me llevan descontado 3, y obviamente que afecta mi vida privada y mi saludamiento de esta situación. El paso a dar es primero pagarle lo que es la deuda como trabajador, porque él está con certificado médico viendo que está enfermo, y aparte tiene una discapacidad. Primero abonarle todo lo que es la deuda, y después ver cuál es la decisión política que va a tomar el Ejecutivo. No hay una decisión de parte del Ejecutivo, siempre tratamos de llegar a algo para beneficio del compañero, porque acá no solo afecta su parte personal, su enfermedad, sino afecta el bolsillo de lo principal, porque le están descontando a un trabajador plata que está todo justificado por los médicos de la municipalidad. Por la reunión que tuvimos ayer con el director de personal, y el subdirector de personal, y la coordinadora que también tuvimos reuniones, no le vemos una salida pronta, porque no saben, no hay, en realidad acá no hay quien firme, quien tome la decisión política de firmar algo. Entonces lo van a dar a legales, el legales todavía no nos contesta, y bueno, vamos a esperar ahora que nos prometieron que van a hablar con legales para ver cuál es la situación y que nos dé una respuesta. Nosotros queremos una respuesta, el compañero no puede estar flotando sin saber si va a cobrar o no va a cobrar, tenemos sueldo, aguinaldo, tenemos un montón de cosas, y al compañero le pertenece cobrar. Gracias. 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 Gracias.